¡Celular! ¡Noooo! ¡Ay, los pequeños! Mira, los pequeños. Era para agarrarlo con el violín y darle cachetada con el violín. ¡Ay, los pequeños de Marco! Y pueden comentar a lo largo del programa. Una cocina, un microondas y voy a repetir. ¿Lavaron las manos? A lavarse las manos. ¡Yo puedo ir avanzando! ¡Yo puedo ir avanzando! Tengo un secreto. Para poder echar aceite, primero hay que abrir la botella. No, es al revés. Es hacia adentro. Listo. ¿Color? ¿Y sabor? ¿Esta? Esta es la nueva moda. La tendencia del día de hoy. Estás haciéndolo bien. ¡Oli! Muy bien, ya tenemos nuestras masas listas. Producción, por favor, agüita. Necesito agua. Conseguí el agua. La, la, la. Esta es la cosa más fea que he probado en toda mi vida. De agarrar. Chau, 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 chau. Este es mi queso. Bien, ahora, lo que sí noté es que utilizaste... Esa es, esa es la actitud. Lo que has hecho son, son albóndigas. Mucinamos, el tiempo está pasando, el tiempo está pasando. ¡Vamos, muchachos! Pica, ¿por qué pica? Lo siento, lo tenía que hacer. Miren qué linda lasaña esta. ¡Gracias!